Adalberto, venga. Quiero que las cantes, Noche de Paz. Noche de paz, noche de amor, todas duermen del redor Entre los astros que esparcen su luz Viene anunciando el Niñito Jesús Por cosas del destino, Adalberto nació en el mismo año que nació La Maravilla de Florida Por cosas del destino, Adalberto nació en noviembre de 1948 Y La Maravilla de Florida se funda en diciembre de 1948 Adalberto estará cumpliendo en el próximo mes de noviembre 73 años Y La Maravilla de Florida estará en el mes de diciembre cumpliendo 73 años Por cosas del destino, tenía él en su vida el mismo recorrido Que la Orquesta Maravilla de Florida artísticamente Gloria eterna para Adalberto Y gloria eterna para el son que tanto defendió La vida es como una historia de telenovelas En las que hay que vivir Cosas malas y buenas En un lugar los malos, en otro los buenos Todos sembrando amor, todos puro veneno Se sufre cuando vemos Delos que hacen el mal Hacen daño a los duelos Llenos de odio y de maldad Pero recuerda bien que en las telenovelas La parte buena está Cuando llega el final ¿Dónde los buenos quedan? Y los malos se van Y los que antes reían Ahora van a llorar La, 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 la Por el odio, que a cada cual le dirá la hora Ahora los buenos ríen, ahora los malos lloran, lloran Es cuestión de resistencia, de paciencia, inteligencia Voy a sentarme a esperar, para echarme a reír Para verte llorar, te lo puedo asegurar Yo te lo dije, que acá la muerte es la hora Ahora los pueblos ríen, ahora los malos lloran Y mira, haz bien, no mires a quien Dale la mano al caído, en Nazaret no lo digo Y lo digo yo también, escucha bien Yo te lo dije, que acá la muerte es la hora Ahora los pueblos ríen, ahora los malos lloran Llora, llora como yo lloré, sufre como yo sufrí Lo mismo que tú me hiciste, ahora te lo hacen a ti, a ti Seguro que sí Todos los que ayer gozaron, hoy son los que se incomodan Para los pueblos ríen, ahora los malos lloran Te llegó la hora de pagar, se acabó tu carnaval Llora, 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 llora Pero mira que corriste, te escondiste, donde te metiste, que como quieras te va a tocar Llora, 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 llora Y al final te llora, 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 llora Todas las novelas tienen el mismo final Al malo no le va bien, al bueno no le va mal Y al final te levant Integration Van de Roos Y al final te llora, 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 llora Que al final te llora, ahora Mueve y cinco verano lo ríe, verano lo ríe Llora, llora Que al final te llora, ahora Yo te lo ríe Ya cada tarde llega la onda Ahora los buenos ríe Ahora los años lloran Sal, la, 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 la Cuando te digo que de hace casi 40 años andamos de la mano de Alberto Que la relación es una relación íntima de amistad, de familia No te exagero Porque los tres primeros discos de Camacho los produjo Alberto Tres discos increíbles Con un éxito super probado Cuando te digo que andamos de la mano de Alberto No exagero porque Sonora de Camacho participó en tres ediciones De un festival que se llamaba El Flamenco y el Son en Sevilla, España Allí de la mano de Alberto Porque de la mano de Alberto Estuvimos en varias ocasiones en Venezuela En el intercambio cultural Cuba-Venezuela Porque de la mano de Alberto estuvimos Camacho estuvo en todas las ediciones Del Festival Internacional Matamoros Son Porque de la mano de Alberto Estuvimos, Camacho ha estado Prácticamente en los escenarios más importantes de este país La primera vez Que yo fui a Bayama Nunca olvidaré Lo que allí gozamos Tronco me embullé A pasear en coche Y dando de vuelta hasta el parque Pasamos la noche Coches por aquí Coches por allá Y ahora que subí Yo quiero bajar Yo quiero volver Una de esas noches A pasear Bayama y sus parques montados en un coche Yo quiero volver Una de esas noches Una de esas noches A pasear Bayama y sus parques montados en un coche Arriba Cochero Arriba Vamos Bayama Quiero ir a Bayama de noche A pasear por el parque en un coche Oye Oye En la calle Independencia Vive la señora Alpira Es una linda Guajira Que quiere que yo le cante a mi son Quiero ir a Bayama de noche A pasear por el parque en un coche Yo fui a Bayama con padre Y me embarcó compañero El caballo estaba cernero Y no paró hasta el entrón Quiero ir a Bayama de noche A pasear por el parque en un coche A pasear por el parque en un coche Yo quiero ir a Bayama de noche Oye cocherito lo que te quiero decir Lo que te quiero decir Quiero llegar bien temprano a la fiesta Pa pasarla bien pa bailar loco Arranchar un pasillito Un pasillito bien sabroso una vez Para bailar esos cubanos rapidito Mira rico como es Una vez coche Y si no sabe bailar Yo te enseñare Allí Vamos allá Música Música Vamos allá Vamos allá Vamos allá Oye 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 Coge lo que se te va 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 Montando en coche En una fiesta bien bonita Mira vamos a pasarla bien Montando en coche En un solo ladrillito Yo te enseñaré Montando en coche Montando en coche Toda la noche Montando en coche Así Muchísimas gracias A Alberto de Alvarcerá Para Rumbata Todo es una vida El Padre Nuestro Será para Rumbata Nunca, nunca vamos a hablar De hacer arte Sin pensar en Alberto En su gusto Que hay que aplicarlo en la rumba Y es por eso Que nos dio la oportunidad De poder estar nosotros En su disco El Son de Altura Con el tema Entre la rumba y el son Y tener a Alberto Alvarcer En un estudio de grabación Tener a sus músicos Formar parte De todas las ideas Que él tiene Y que cuente contigo En sus 35 años De vida artística O sea Cuando estás dentro De un guión De la vida artística De Alberto Álvarez Tú eres Álvarez También tú eres camagoyano Tú eres sentimiento Y él Alberto Álvarez no está No está físicamente Pero ha dejado Un tinajón lleno Que se desborda De sentimientos De arte De buen gusto Y sobre todas las cosas De ese sentir por su tierra Que es camagoyano Y que es universal Un Alberto Universal El secreto está en el son Pon la clave Vamos, rompe el quinto Vamos Defiende nuestra esencia Nuestro legado Y recuerda siempre De Cuba Para el mundo entero En un solar de mi Cuba Están sonando los cueros Se reunieron los soneros Con timberos y rumberos A ver si con esa unión Este hermosa tierra mía Conserva la tradición No pierda la cubanía No pierda la tradición No pierda la cubanía Con eso de corazón Que en este cantar yo quiero Que mi peros y rumberos Y soneros Sigamos al mundo entero Esta es nuestra tradición La que siempre llevaremos De Cuba pa'l mundo entero Hay gotita con rumba Y son de Cuba pa'l mundo entero ¿Y entonces qué? Hay gotita con rumba Y son de Cuba pa'l mundo entero Pa' que gocen los cubanos Y bailen los sentaderos Hay gotita con rumba Y son de Cuba pa'l mundo entero Oye Te voy a ser sincero Los cubanos somos rumberos Hay gotita con rumba Y son de Cuba pa'l mundo entero Traigo el sabor de mi Cuba Pa' que no te queden Hay gotita con rumba Y son de Cuba pa'l mundo entero Y hay gotita con rumba Y son si yo no hay no me muero Vamos a Cuba Esto es lo tuyo Cubano defiende tu tradición De Cuba pa'l mundo entero No te dejes confundir Lo tuyo quiere pagar De Cuba pa'l mundo entero Nadie la canta como yo De Cuba pa'l mundo entero Nadie la baila como yo Te dejes confundir Y son de Cuba pa'l mundo entero Oye Como dice la rumbera cuando quiere Va a echar Amn Es si la mujerna no sabe cocinar Amn Amn El yamu no se vacuna Luberito, luberito, baila Camina Vamos arriba Jalala, el mamá Jalala, el mamá De corazón te lo traigo Bueno, a ti te lo entrego Pa' que gocen los latinos Y luego ser un cuentero Timpapa los timperos Timpapa los timperos Timpapa los timperos Timpapa los romperos Que están sonando los cueros Timpapa los timperos Invita a los chambuiceros Timpapa los romperos Timpapa los timperos Timpapa los timperos Timpapa los romperos Timpapa los romperos Timpapa los timperos Esos son los datos buenos Que tiene la humanidad Timpapa los romperos Timpapa los timperos Timpapa los timperos Timpapa los romperos Timpapa los romperos Timpapa los timperos Timpapa los timperos Rumba pa' los rumberos ¡Oye, bueno, arriba del mundo! Rumba pa' los rumberos 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 Rumba, pisa, pongo Pa'ísos de Puma pa'l mundo entero Con sentimientos sinceros Te digo que soy rumbero Rumba pa'l mundo entero Rumba pa'l mundo entero Tú que me decías que ya yabo no salía más Muchacho Yuri, ¿qué enseñanza le deja de Alberto Álvarez? A través de todos los años que hemos vivido juntos así Me dejó una gran enseñanza Que siempre me la repetía constantemente Porque eso para él era algo fundamental Me decía, negra, todos los días Agradecele a la vida el nuevo día Porque todos los días se aprende algo nuevo Y es verdad Todos los días aprendemos algo Y ahora yo tengo que aprender a vivir sin él Sin sus palabras, sin las tertulias Sin su cariño como hermano que fuimos ¿Y cómo es que le gustaría recordarlo? Claro, lo voy a recordar siempre como lo que él fue Un hombre íntegro, capaz, familiar, amigo, hermano Un hombre entregado a Cuba Porque un hombre entregado a todo lo que se proponía Capaz de sacarte desde muy adentro tus sentimientos Y unirlos a los de él Él era mi amigo Y ya mi le o do Y ya mi le o do Y ya mi le o do Desde el África vinieron Y entre nosotros quedaron Todos aquellos guerreros Que a mi cultura avanzaron O patala las Mercedes O chugues la caridad Santa Bárbara Chancón Que regrese vallar Va a empezar la ceremonia Vamos a hacer caridad Jundo Sevilla Copetica acá La casa está repleta Ya no caben más Y todos se preguntan ¿Qué diré Lecuá? Él abre los caminos Esa es la verdad Vamos a darle coco A ver qué nos da La gente sale La gente viene Y todos piden lo que les conviene Voy a pedir lo bueno para mi mamá Y para mi familia La tranquilidad Que todo el mundo En esta tierra Se porte bien Y se acabe la guerra Hay gente que te dice Que no creen en nada No tengas pena Pide pa' ti No pidas cosas malas Que te vas a arrepentir Y que tú quieres que te dé No se asaya mi madre Gloria a la T Y que tú quieres que te dé Gloria a Andréu Comíte a la T Y que tú quieres que te dé Y que tú quieres que te dé Dime qué es lo que tú quieres que te dé Y que tú quieres que te dé Pide la chaco para que te sientas bien Y que tú quieres que te dé Voy a pedir así Voy a pedir pa' ti Lo mismo que tú pa' mí Corazón lo siento Yo pediré para ti Lo mejor Lo mejor Voy a pedir pa' ti Lo mismo que tú pa' mí Y repito que yo Yo, yo, yo Yo pediré Lo mismo que tú pa' mí Para amarte por siempre En mi vida el camino encontraré Lo mismo que tú pa' mí Lo mismo Y que tú quieres pa' mí 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 Santa Bárbara bendita Ocho en la caridad Y que tú quieres pa' mí Y para ver el camino abierto Tener que hablar con el lenguaje Y que tú quieres pa' mí Asegúrate, asegúrate Y que tú quieres pa' mí Con ti con chancón Con esta te gano ya Y que tú quieres pa' mí Y que tú quieres pa' mí Y para todos los religiosos de mi Cuba Y del mundo Vamos a cantarle a los orillas Y vamos a empezar por el lenguaje Y mira cómo dice el coro Pelecuá, la Habana Mira cómo dice Pelecuá, 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 Pelecuá Tranquilidad Oh Batara Díselo Oh Batara Ahí dice que Oh Batara Caballero está Winnie, Winnie Oh Batara Repítelo Le cantamos a la dueña del mundo Vamos a cantarle Vamos a cantarle a Yemayá Caballero Oye, mira Oye, dice Mira Y vamos a pedir Y vamos a pedir Agua pa' Yemayá Pero que agua Agüita pa' Yemayá Agua pa' Yemayá Yemayá Xesú Xesú Yemayá Agú, pague Agüet Yemayá Xesú Xesú Yemayá Agú, pague Yemayá Xesú Yemayá Agú, mía Vientos Vientos. Vientos, vuelo Por la mismísima Oya Y mira cómo dice el coro ¡Mirá control usar! Mira cómo dice ¡Ó! Oya 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 Irene Oya Pla Oya Pero que voy a iré, pero que voy a iré Voy a, voy a, voy a iré, voy a más pa' lo donde Allá se la tererema, ya se la tererema Voy a, voy a, voy a iré, voy a más pa' lo donde Allá se la tererema, ya se la tererema Bueno señoras y señores, mira, pa' que hierro no me toque Y yo no toque hierro, te voy a decir, oye Pa' donde van los hijos, don Cú, pa' la guerra Oye, pero pa' donde van los hijos, don Cú, caballero Pa' la guerra, oye, pa' donde me llevan, pa' donde me llevan Pa' la guerra, don Cú, pa' donde me llevan, pa' donde me llevan Pa' la guerra, don Cú, pa' donde me llevan, pa' donde me llevan Pa' la guerra, don Cú, pa' donde me llevan, pa' donde me llevan Pa' la guerra, don Cú, usted, usted que es un santo tan milagroso Y todo poderoso, mi viejito San Lázaro, eh, oye Y mira como dice el coro pa'l viejo, mira como dice Papá, eh, papá soroso Ay, pero que papá, eh, papá soroso Papá, eh, papá soroso Papá, eh, papá soroso Ay, que te estoy cantando bonito Y mira yo como lo gozo Papá, eh, papá soroso Te estoy pidiendo tu bendición Por ser usado tan milagroso Ay, papá, roma, y que me llevan para la loma Andan diciendo la gente que yo tengo una casa Ay, en la loma Papá, roma, y que me llevan para la loma Oye, pero pa' que tú me llamas Me llevan para la loma No 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 me llevan para la loma A me te pido luna, a me te pido luna, a me te pido luna, porque tú bailas con tremenda sorosura, a me te pido luna, de la bendición de la cigarros chum, a me te pido luna, allí llega a la molestí, a me te pido luna. Ahí dame que lindo, aplauso para todos los religiosos de mi Cuba, por su bonito detalle. Más abajo está la calle, de reina que está gloriosa, y no es que lo diga yo, que somos montaques, o por eso, cabrio sí le echamos, y mira vamos a irse al coro, por Dios, cabrio sí le echamos, si no sabes no te metas, cabrio sí le echamos, esto tiene manada, esto tiene sabor, cabrio sí le echamos, digo la mano para arriba, aquí estoy entero, cabrio sí le echamos. Ay, yo, sí, cabrio sí le echamos, cabrio sí le echamos, si, pero que roña vea. Y a la bahía de Manzanillo, a la bahía de Manzanillo. Señoras y señores, vamos a cantarle, mira, oye, a Changó, y mira como dice, mira, oye, y el que tenga algo rojo, que lo saque, repito yo, y el que tenga algo rojo, que lo saque. Anda, y el que tenga algo blanco, que lo saque, y el que tenga un collate, Changó, Changó, que lo saque, y el que tenga la mano dorula, que lo saque, y el que tenga cascarilla, que lo saque, que se meta conmigo, se meta conmigo. Conmigo, bájame pa'l, conmigo, repíteme el tribo y yo. Conmigo, bájame pa'l, bájame, conmigo, bájame, éjate pa'l, bájame, conmigo, bájame, conmigo, bájame, esjate pa'l, bájame, y que tú quieres pa' mí. Sin tranquilidad, le pido patala, y que tú quieres pa' mí, señor homito en arte, mi canto va para usted. Y que tú quieres pa' mí Y alza, y que tú quieres pa' mí Hacer una canción para un gran homenaje A quien sigue brillando Y el son vistió de traje Nacido en Camagüey Se echó a la calle un día Y en su andar nos dejó Letras y melodía